Feliz en ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor. Hola queridos niños, buenas tardes. Un día más con ustedes ahí en casita por medio de este video. Me da mucha alegría ver cómo están avanzando en sus tareas. Y tenemos algo muy divertido para el día de hoy. Una clase muy importante. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer antes de empezar con nuestra clase? Tenemos que orar para pedirle a Dios que nos ayude a entender todo lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Está bien? Y cantamos la canción. Levanto mi mano derecha, levanto mi mano izquierda, las abro, las junto, cierro mis ojitos y me pongo a orar. O también, Señor Jesús, te damos muchas gracias por este bello día que nos has bendecido. Gracias por la comida, por cuidarme, por la salud que me brindas y por cuidar a toda mi familia. Y te pedimos que nos perdones por nuestra desobediencia y nos ayudes a ser unos niños muy obedientes. En el nombre de Jesús, te amamos mucho, mucho. Ayúdanos a entender la clase del día de hoy. ¡Amén! Muy bien, chicos. Ahora preparados para cantar una linda canción. Nos ponemos cómodos, nos paramos y todos me siguen al ritmo de la música. ¿Se escuchan, no? Vamos, bailando, chicos, ahí, marchando. Esta canción dice, estoy así. ¿Cómo somos? A ver, vamos a escuchar la canción. Soy así, soy así, yo me miro en el espejo y soy así, soy así, soy así, yo me miro en el espejo y soy así. Mis manos son pequeñas, mis manos son pequeñas, mis manos son mis pies, los hermanos saludan por los pies, yo saltaré. Si muevo la cabeza y me rasgo la nariz, mi pelo se satúne aquí, mi boca a ti, soy así, soy así, soy así, yo me miro en el espejo y soy así, soy así, soy así, soy así. ¡Cantamos! Yo me miro en el espejo y soy así, yo me miro en el espejo y soy así. Y dos solas, las orejas, mis orejitas, puedo huir a los pajaros, a los pajaritos que escuchamos. Los coditos, a ver, ahí. Soy así, soy así, me doy la vuelta entera y de nuevo estoy aquí. Soy así, soy así, yo me miro en el espejo y soy así. Soy así, soy así, soy así, yo me miro en el espejo y soy así. Eso chicos, somos muy especiales. Vamos a ver. Muy bien, lo están haciendo. ¡Qué linda canción! Soy así, soy así, soy así, yo me miro en el espejo y soy así. Soy así, soy así, soy así, yo me miro en el espejo y soy así. ¡Vamos chicos, ahí! Soy así, yo me miro en el espejo y soy así. Soy así, soy así Yo me miro en el espejo y soy así ¡Muy bien, chicos! Ahora nos preparamos para la lección del día de hoy No olvidemos estar atentos y decirle a la familia Que guarde unos minutos de silencio Para que puedas escuchar la lección del día de hoy ¿Está bien? Muy bien, chicos Entonces les voy a hablar qué decía esta canción ¿Alguien me puede decir de qué trataba esta canción? ¿Cómo era el correo que decía? Soy así ¿Y dónde se miraba? En el espejo Ustedes tienen un espejo en casa Pueden correr y mirarse en el espejo después que termine esa canción Y se pueden mirar cómo soy A ver, miren, yo tengo acá mi espejo Y todos los días yo me veo para ver cómo soy ¿Ah? ¿Y cómo soy yo? ¿Cómo eres tú? Ah, eres especial Eres muy lindo Eres muy linda ¿Cómo eres? Eres muy lindo y eres muy linda ¿Verdad, niños? Yo soy muy linda Yo soy muy especial Yo soy así Sí, y quieren conocerme el día de hoy La clase se llama ¿Cómo soy? Soy así A ver, miren chicos Aquí está mi foto Mirenme Mirenme Así soy Ven, aquí estoy yo sonriendo Feliz Yo soy la Miss Débora Y yo voy a pegar mi foto por aquí Y como les dije Me llamo Débora Aquí está mi nombre Me llamo Débora Aquí está mi foto Y mi nombre es Débora Ahí está mi nombre Así se escribe mi nombre, chicos Hoy día nos vamos a conocer Hoy día vamos a saber cómo somos A ver, ¿y qué soy yo? ¿A qué me parezco? ¿Me parezco a una niña? ¿O me parezco a un niño? ¿A qué me parezco? A ver, díganme ustedes A una niña, ¿verdad? Porque tengo todas las características de una niña Soy como una niña, ¿verdad? Y ustedes que están en casa ¿Cómo son? ¿Niña o niño? Ajá Ahí me están respondiendo Muy bien Hemos descubierto ¿Qué somos? Niña o niño, ¿verdad? Yo soy una niña Yo me he visto así ¿Verdad? ¿Sabemos cómo nos diferenciamos las niñas de los niños? Todo tenemos igual, ¿verdad? Tenemos nuestra cara, nuestra oreja, nuestras manos, nuestras pies ¿Pero qué nos diferencia? ¿Las niñas qué tienen? Las niñas tienen vagina Y los niños tienen pene, ¿verdad? Son los órganos que nos diferencian El resto tenemos las mismas partes de nuestro cuerpo Y lo más importante es que tú eres especial ¿Sabes? En casa, o en el colegio, o tus amigos Nadie te puede decir Ese niño es feo No te pueden decir así Y si te dicen ¿Tú te vas a poner triste? ¿O no le vas a hacer caso? No le tienes que hacer caso Porque tú tienes que saber Que eres muy especial Que eres muy importante Que eres muy lindo Con todas tus características Dios te hizo muy especial ¿Y qué más? Si Dios y tus papás te aman ¿Verdad? Entonces tú le vas a enseñar a tus amiguitos A decirles Eso no se dice Así no se tratan a los niños A los niños se les tiene que decir Que son especiales A las personas se les tiene que amar Como son Está bien Con todas sus virtudes Con todas sus características Somos especiales En casa, el día de hoy Vamos a conversar con mamita Lo especiales que somos ¿Cómo somos? A ver Si nos miramos en un espejo Yo me voy a mirar en mi espejo ¡Miren! Tengo un lunar aquí Y así soy ¿Ven? Ustedes cuando me vean van a decir Ay, mami, Débora es así Tiene su cabello largo Tiene un lunar por aquí El color de su cabello es negro Entonces en casita Agarran su espejo Y se empiezan a mirar El color de sus ojos Mis ojos son de color negro ¿Qué colores son sus ojos de ustedes? A ver Cuando nos miramos en el espejo Van a ir descubriendo ¿Verdad? Entonces Así nos vamos a ir conociendo Y una vez que nos hemos visto Nadie nos puede decir Que somos feos Que no valemos No Nosotros tenemos que decir Que somos Especiales Ahora Ahí en casita Vas a poner Tu foto En tu trabajo Corre a buscar una foto Vas a pegar la fotito Y luego Algo muy importante Vas a escribir Tu nombre Con la ayuda De mamita Así como yo escribí Mi nombre acá Ustedes van a escribir Ahora en casa ¿Está bien chicos? ¿Les gustó la lección Del día de hoy? ¿Les gustó la canción? ¿Les gustó aprender? ¿Quiénes son? Ahora ya saben Cómo se van a descubrir Nos miramos en un espejo Y miramos Dónde tenemos Nuestros lunares Y miramos el color De nuestros ojos Y miramos el color De nuestro cabello El color De nuestra piel Y así nos vamos A conocer Siempre recordando Que eres muy especial Te quiero mucho Te amo muchísimo Te extraño También Y así Sigo orando Para que papito Dios ya nos permite Encontrarnos en el colegio En cualquier momento Mientras Tienes que quedarte en casa Guardarte Con el escudo De la oración Y luego El lavado de las manos No olvides Con agua y jabón Por 20 segundos Y luego Hacer el uso Del alcohol Antes de cualquier comida ¿Está bien? Y de cualquier actividad Antes de tocar Nuestros ojitos Antes de cualquier cosa ¿Está bien? Chao mis niños Fue un gusto Trabajar con ustedes Hacer la tarea Con una sonrisa Y mucha alegría Chao